En las últimas horas han ocurrido diferentes hechos importantes aquí en la región y usted está a punto de conocerlos en nuestro clip informativo de hoy jueves 18 de marzo. Nuevamente en la Asamblea del Cesar se quedaron esperando a la gerente del hospital Rosario Pumarejo de López para que expusiera ante los diputados la situación presupuestal, asistencial y laboral de la entidad. La ausencia de la funcionaria fue rechazada por los corporados. Es crueldoso el fracaso de la gestión de la gerente. Yo le pido a Dios que no sea eso lo que le piden, la tienen perda. Combatir diferentes actos delincuenciales, entre ellos el homicidio y el hurto, son los retos del nuevo comandante de la policía del departamento del Cesar. Elementos importantes operativos para poderlos desarrollar aquí y poder mitigar todo el tema delincuencial que nos afecta, especialmente el hurto, que es lo que afecta a la mayor parte de la ciudadanía. Una lluvia de críticas ha caído sobre el representante a la Cámara, Eliezer Salazar, por haber estampado su firma en un proyecto de ley que busca alargar el periodo del presidente Duque por dos años y de paso beneficiar a los actuales congresistas, diputados y concejales. La medida se cuestiona por lesionar la democracia nacional. El director general de la ANLA, Rodrigo Suárez Castaño, se trasladará nuevamente esta semana a Valledupar para realizar jornadas de socialización sobre el estado de las obligaciones de compensación ambiental e inversión forzosa en no menos del 1% en el departamento del Cesar. Asimismo, el 18 y 19 de marzo, el equipo técnico de la ANLA y de la Corporación Autónoma Regional del Cesar, Corpo Cesar, explicarán el estado las obligaciones de compensación ambiental a las comunidades del pueblo indígena yucpa y del departamento del Cesar, obligaciones de las empresas mineras del departamento. Sopa y seco le dio el abogado Evelio Daza al dirigente Sergio Araujo Castro en las elecciones internas que realizó el Centro Democrático para escoger a sus representantes en el municipio. Evelio, quien encabezó la plancha número uno, le ganó a la que apoyaba Araujo Castro por amplia ventaja, logrando seis escaños dentro del directorio Capítulo Valledupar. Los resultados obtenidos dieron una amplia mayoría a la plancha número uno, que yo encabezaba conjuntamente con un grupo de compañeros sobre la plancha número dos. Luego de la visita que realizó el presidente a Ducesar a diferentes instituciones educativas, verificó que estas cumplen con los protocolos de bioseguridad para iniciar las clases con modelo alternancia. Sin embargo, estamos exigiéndole al gobierno nacional, departamental y municipal que se garantice la seguridad, la bioseguridad, pero además también lo que tiene que ver con infraestructura y baterías sanitarias. Un patrullero de la policía fue capturado por el homicidio del cobradiario Baraya Morales Lozano, asesinado a bala en la urbanización Doña Clara de Valledupar, en hechos ocurridos en febrero del presente año. El uniformado, quien presuntamente perpetró el asesinato vestido de civil, fue cobijado con la medida intramural. La Policía Nacional capturó a Armando Villegas, a Iván Aroca y a dos menores de 17 años, quienes al parecer habían participado en el hurto de una bicicleta en el corregimiento de Vadillo, al norte de Valledupar. Un llantero identificado como Manuel Noriega murió aplastado cuando cambiaba a una de las llantas delanteras de un bus afiliado a la empresa Cotrasegua. El fatídico incidente ocurrió en zona rural de Aguachica, Cesar.